La Iglesia de Jesucristo Gracias por el que podemos alabarte, por el que podemos bendecir tu nombre Gracias por este primer culto del año 2010, mi Dios amado Te alabamos, te bendecimos, aleluya Gloria a Jesucristo, gloria a Cristo, gloria al Señor Cristo vive, Cristo vive, Cristo cambia, Cristo liberta Cuantos somos testigos del poder de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Gloria al Señor Con ese mismo gozo pueden tomar asiento Maravilloso es el Señor, toda la gloria para el Señor Ante todo reciban muchos saludos, hace menos de un mes que regresé de Europa, gloria al Señor Y los hermanos cada vez dicen mande saludos, lleve saludos al Perú Reciban saludos de la Iglesia de Italia, gloria al Señor De la Iglesia de Roma, Dios ha permitido llegar a Roma, gloria al Señor Roma ve el poder de Dios, en medio de cuanto pecado pueden ver que Dios está libertando hombres, mujeres Bendito es el Señor Estuve en Napoli, reciban saludos de la Iglesia de Napoli De Milano, gloria al Señor De Monza, de Pavia, gloria al Señor El Señor igualmente me lleva para París, para Francia Reciban saludos de Francia, gloria al Señor Como decía el Pastor, esto ha causado una revolución allá en Europa Mis amados hermanos, porque yo nunca pensé conocer el Evangelio Para el año 2000 yo estaba tan confundido, creído Que yo era una mujer, poder en la sangre de Cristo Es que la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento para que no resplandezca La luz del Evangelio, la luz que es Jesucristo de Nazaret Nunca me hablaron el Evangelio Nunca me hablaron que Cristo liberta Pero cuando Cristo llegó a mí, Cristo me libertó Y me hizo una nueva criatura, gloria al Señor No solamente Cristo me cambió Sino que Cristo restauró mis emociones, gloria al Señor Ese es cuando viene un cambio en el hombre O en aquella persona que ha sido lesbiana Tiene que ser restaurado las emociones De la lesbiana, del homosexual Y Dios permitió enamorarme de una mujer Y ahí me di cuenta que mi Cristo Me había restaurado mis emociones Y espero cosas mayores que Cristo hará en mí Gloria al Señor Porque yo le he dicho a Dios Dame una familia Señor Dame una compañera Dame una compañera Porque el diablo me robó Poder tener hijos Pero no es imposible Dice algo imposible para Dios Para Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada imposible Y si Dios lo hace Gloria a Cristo Y si no, igual le sirvo a mi Señor Porque nada me separará De servir a Cristo Mis amados hermanos Yo llegué al cambio de nombre Y cuando llegué a Europa Llegué con un nombre de mujer Y cuando vino a Cristo Cristo me encontró vestido de mujer Con ropa de mujer Pues esto tenía que llegar ante los tribunales Porque cuando vino Cristo a mí Tuve que rechazar todo lo que Dios se desagradaba Es cierto que no fue fácil Tampoco imposible ¿Sabe? Porque había una vida formada Había un hogar Había una familia Había un esposo Había comodidades Había de todo Había una familia francés Había lo material Todo eso lo tuve Lo material Pero quiero que entienda Que lo material se acaba un día El dinero se acaba El carro se acaba La juventud se acaba Pero más el que hace La voluntad de Dios Ese Ese permanecerá para siempre Aunque esté muerto Aunque lo lleven a la tumba Vivirá Vivirá para siempre Vivirá para siempre Gloria al Señor Y tuve que ir ante los tribunales Para mí fue algo terrible Porque qué fácil es cambiar de sexo al homosexual Pero qué terrible es volverle su identidad A un hombre que ha sido homosexual Y la gente Los magistrados Los abogados Los tribunales Se volvían locos En Europa Decían ¿Cómo? Una persona que logró A tener todo Lo que los homosexuales Vienen a pedir ayuda Usted ahora rechaza eso ¿Por qué? Yo les decía Es que usted no conoce El interior de esa gente Usted no sabe El interior de esas personas Como usted dice Que les puede ayudar Esa no es forma de ayudar Le decía Médicos Como ustedes Ustedes que amutilan El órgano de los hombres Deben estar presos Eso es lo que ustedes merecen Estar presos Ellos decían No, nosotros les ayudamos Poder en la sangre de Cristo Es que cuando viene Cristo Cuando Cristo liberta al hombre A la mujer Cuando ese velo se cae Bendito es el Señor Podemos ver Todo lo que el diablo Ha hecho con nosotros Todo lo que el diablo Ha hecho con tu familia Con tu hogar Con tus hijos Todo lo que Satanás ha hecho Y yo le he dicho al diablo Diablo que el Señor te reprenda Tienes que devolverme Uno por uno Todo lo que me ha robado Todo lo que me ha robado Gloria al Señor Han pasado casi nueve años De pasar psicólogos De pasar cuantas Médicos y tantas cosas Revisándome Sacándome hormonas Si de veras Si de veras era un hombre Y como ellos se dieron cuenta Que yo era un hombre Porque la sangre del hombre Es XY Y la sangre de la mujer Es XX Ellos ahí entendieron Que yo era un hombre Pero ni aun así Me dijeron Usted va a ir al psiquiatra Ellos pensaban Que estaba loco Pero bendita locura Porque esa locura Me cambió Esa locura Me libertó Por esa locura Estás en este lugar Yo estoy loco Por Cristo Estoy loco Por mi Señor No he callado Donde he ido Dios ha permitido Hablarle la palabra de Dios Hablarle del Evangelio Donde Dios me ha llevado Y esto ha pasado años Y en este viaje Que fui para Europa Dios tocó A un abogado Y este abogado Me dijo Si En esta oportunidad Esta vez Si te dan tu nombre De varón Gloria al Señor Yo he estado esperando Le decía a Dios Pacientemente Espero en ti Jehová Pacientemente Espero en ti Jehová Yo espero dentro de unos meses Volver a Europa Para recibir mis documentos Con mi nombre de varón Habrá algo imposible Para Dios Para Dios no hay nada imposible Pero mientras el día dure Yo sigo trabajando En la viña del Señor Mientras el día dure Yo sigo arranchando Las almas A Satanás Porque desde el día Que me convertí a Cristo Soy la pesadilla Del diablo Donde he ido No lo he dejado Tranquilo Ni lo dejaré Tranquilo Porque él destruyó Mi niñez Tu lucha No es con tus hijos Tu lucha No es con tu esposo Tu lucha No es con tu familia Tu lucha Es con ese demonio Que el Señor Lo reprenda Ese demonio Tiene que largarse Como yo le dije Al diablo Fuera de mi casa Cuando vine al evangelio El diablo Se largó De mi hogar Y vino la limpieza De mi casa Nunca más Hubo pecado Nunca más Hubo borrachera Mismo a mi propia familia A mi propio hermano Que él vivía conmigo Mi hermano Que él practicaba El homosexualismo Le dije Una de dos Respetas esta casa O ahí está la puerta Te me largas Te me largas Una de dos Que quiere Le decía Yo no puedo permitir No puedo apañar Tu pecado Que es lo que Él prefirió Irse Pero yo no he dejado De orar Porque la palabra De Dios Dice que la oración Eficaz del justo Puede mucho Alabanzas a Cristo Alabanzas a Cristo Dios en su misericordia En todo este tiempo Ha permitido viajar Por todo lugar Y donde he ido He visto la gloria De Dios Dándole duro Al diablo Más Cuando Cristo Viene pronto Cristo Viene pronto Señales Vemos Señales Vemos Que terrible La iglesia Está avanzando Pero Satanás También está avanzando Que el Señor Lo reprenda Y nosotros No podemos Estar dormidos La iglesia Tiene que estar alerta La iglesia Tiene que estar en guerra Yo estoy en guerra Yo estoy en guerra ¿Cuántos están en guerra? ¿Cuántos están en guerra? Esta es una guerra Espiritual Esta es una guerra Métete en guerra Y verás Chiclayo Cambiado Chiclayo Para Cristo Que terrible Cuando el diablo Tiene meciendo A los hermanos Los tiene jugando Poder en la sangre De Cristo Que terrible Cuando uno escucha La voz de Satanás Ya no vayas A la iglesia Mira el hermano No te miró No te saludó Allá no te hablan Ya no va a la iglesia Usted no viene Por el hermano Usted viene Por Cristo Algo que yo aprendí Hace diez años Es poner mi mirada En Jesucristo El autor Y consumador De la fe El diablo 2010 ¿Para qué quieres la vida? ¿Para qué quieres este mes de enero? El primer día del año Tirado en el hotel Hacia un pacto con Dios nuevamente Porque siempre hago pactos con Dios Le digo Señor Si hasta aquí llegué Por tu misericordia Señor El día que me des ahora Las horas que me entregues Los días que me des Las semanas que me des Te lo entrego Señor Te lo entrego Porque no vivo yo Cristo Cristo vive en mí Eso tiene que estar en usted Despierta Tú que duermes Despierta Este tiempo de despertar Más cuando el diablo Está atacando terriblemente Sabe que Dios me ha llevado No solamente Para hablar a los homosexuales A tanto delincuente A cuánta prostituta A cuánto adultero Donde he ido A cuánto militar Sea abogado Quien sea Donde Dios me ha llevado No he tenido temor Porque Dios No me ha dado espíritu de cobardía Sino de poder Y de dominio propio Poder Eso es lo que la iglesia Necesita Poder 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 de lo alto Tiene usted el poder de Dios Tiene usted el poder de Dios Para tener el poder de Dios Hay que vivir una vida limpia Una vida consagrada Una vida humillada Porque son diez años Que mi cuerpo es un templo Y morada del Espíritu Santo Y Dios lo sabe Y Dios lo sabe Nunca más mi cuerpo Ha sido tocado Ni será tocado Eso es Cuando hay un arrepentimiento Sincero Eso es lo que la palabra de Dios Dice de modo Que si alguna está en Cristo Nueva criatura Es la cosa vieja La cosa vieja Pasaron Es aquí Todas son hechas nuevas Yo no niego Que fui homosexual Cuando llegué a Cristo Llegué así Como esta gigantografía Que se muestra Poder en la sangre de Cristo Así llegué al Evangelio Así he viajado Mostrando esto Por todo lugar Por todo país Por el mundo entero He ido mostrando esto Hace meses atrás Cuando llegué para Bolivia Se hizo la campaña En el Coliseo Y yo no sabía Que al Coliseo Habían ido un grupo De homosexuales Una asociación De lesbianas Homosexuales Se habían enterado Que alguien Estaba yendo a Bolivia Para hablar Lo que Dios había hecho en él Y esta gente Se armaron Y fueron al Coliseo Y el momento Que comienza la campaña Yo había subido Al altar Para comenzar a predicar Y el pastor De allá de Oruro El pastor Enrique Valenzuela Me dice Hermano Fernando Afuera hay un grupo De homosexuales De lesbianas Quieren hablar contigo Urgente Yo les dije Pastor Que esperen Al final Ahorita yo no puedo Hablar con ellos Que esperen al final Y gloria al Señor Porque ellos se quedaron Todo el tiempo Escuchando Lo que Dios Había hecho en mi vida Al final del culto Al final del culto Me acerco a ellos Había un montón De homosexuales Y estos homosexuales Me decían No te da vergüenza No te da vergüenza Se nos quedar mal Sabes que hay una ley Hay una ley Hay una ley Que nos ampara Me decía Hay una ley Que ampara Al homosexual Y usted No puede venir aquí A estar hablando Mal de nosotros Y encima Eres un mentiroso Me decía Y me mostraron Una foto La foto Que se muestra Ellos tenían otra foto Con otra ropa Y cuando me muestran La fotografía Me dicen Esta es tu foto Le digo Si esta era la foto Cuando yo andé Sin Cristo Me dijeron Mentiroso Esta foto Es de nuestra Ex Miss Bolivia Poder en la sangre De Cristo Yo no sabía Que en Bolivia Hay un homosexual Que se parecía A esa fotografía Y ellos pensaban Que esto era un engaño Y yo les dije Gloria al Señor Si es que no me parezco A esta fotografía Porque Cristo Sigue cambiando Porque Cristo Sigue transformándome Porque Cristo Cristo Sigue cambiándome Porque cuando vino A Cristo Yo le dije Señor Yo no me quiero Verme como un afeminado Yo no me quiero Ver como un amanerado Le decía Señor Señor Yo no quiero Esta voz Esta voz de mujer Yo escuché Un cassette Mío hace más De siete años Hace pocos meses Lo escuché Ese cassette Y cuando escuché Esa voz Era una voz De mujer Y yo lloraba Le decía Dios Como ha sido Cambiando mi voz Le decía Gracias 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 Le decía Dios Porque la palabra De Dios dice Que ni los afeminados Ni los amanerados Como yo voy a andar Con mi Biblia Amaneradamente Poder en la sangre De Cristo Cristo me enseñó A caminar Como varón Cristo me enseñó A ponerme Mi zapato De varón 28 años Vestido con ropa De mujer 28 años No ha sido Un mes Un año 28 años Ha sido terrible Ha sido terrible Pero no ha sido La ley La ley La ley La ley La ley No ha sido terrible No ha sido terrible No ha sido terrible Hay una ley Hay una ley Que ha salido Es por eso Que nosotros Tenemos que hablar El evangelio Vendrán Tiempos difíciles Vendrán Tiempos duros Pero mientras El día Dure Arranchemos Las almas Al diablo Yo no me he cansado De hablar De Cristo Estos homosexuales Me decía Cállese la boca Yo le decía Mientras tenga Aliento de vida Mientras Cristo Me da vida No callaré No callaré No callaré Eso es lo que Dios Te dice Habla Y no calles Habla Y no calles Hay una fotografía Que lo tengo De un niño De cuatro años Que le dijo Este niño A la madre Madre Quiero ser mujer Dice que los padres Por ayudar A esta criatura Los llevaron Al médico Para cambiarlo De sexo Y a los 18 años Cambiaron de sexo A este niño Que se llama José Ahora se llama Yossi Poder en la sangre De Cristo Y dice que A los 12 años Recibirá Tratamiento hormonal Poder en la sangre De Cristo Es necesario Que todo esto Acontezca Para que Para que Cristo Vengue La trompeta Está pronto A sonar La trompeta Sonará Yo no sé En qué momento Pero mientras El día dure Yo sigo Arranchando las almas A Satanás Mientras el día Dure Sigo dando Campañas Por donde Dios me lleve En una oportunidad Vino un padre A 28 de julio En Lima Un hombre Desesperado Y Dios Me pone En el camino De él Y comienzo A escucharle A este padre Que lloraba Desesperadamente Me decía Hermano Fernando Lo que más Me duele Es ver a mi hijo Es homosexual Tiene 14 años Es homosexual Me decía Pero este hombre Lloraba Yo le decía ¿Qué ha hecho usted En su vida? En su vida ¿Qué vida usted Ha llevado? Este hombre Me decía Que era un Adúltero Que era un Adúltero Aparte de ser Adúltero Era un hombre Que le gustaba Tener sexo Con homosexuales Como cuánta gente Habrá en este lugar Cuánta gente Escuchando Que te gustan Los homosexuales Que terrible Será el día Que caigues En las manos De un Dios Vivo La palabra de Dios Dice en el libro De Levíticos 20.13 Si alguno Se uniera Con varón Como se hace Con mujer Abominación Hicieron Ambos Han de ser muertos Sobre ellos Será su sangre Es que es algo Asqueroso Es algo terrible Tener sexo Entre dos hombres Ver como la gente Busca a los homosexuales ¿Por qué cree usted Que los homosexuales Se prostituyen Porque hay hombres Sin vergüenza Como tú Que te gusta Tener sexo Pagar a los homosexuales Cuántos hogares Destruidos Cuántas mujeres Casadas Infectadas Con el Sida Mujeres que nunca Han tenido sexo Fuera del matrimonio Mujeres que han sido Fiel A ese marido Sin vergüenza Y viene ese hombre Sucio Después que se ha Embarrado en la calle Y se acuesta Con la esposa Y la esposa Se infecta Con el Sida Por eso es Cuán importante Que usted De su vida A Cristo Clame por tu marido Clame por tus hijos Clame por tu hogar Este padre Este hombre lloraba Me decía Mi hijo es homosexual Y llegué a la casa De este hombre Vive por Ancón Un lugar alejado Pero no me interesaba ¿Sabe? A mí no me importa Donde Dios me lleve Porque yo mismo Pongo mi gasolina Yo el día Yo el día que le pedí El carro a Dios Le dije Dios Dame un carro Para tu servicio No le he dicho Dame un carro Para pasearme Le he dicho Dame un carro Para servirte Señor Y a ese carro Ahí subo Ocho o diez Homosexuales Y si falta espacio Alquilo un taxi Y pagando el taxi Me lo llevo A las campañas Eso tiene que haber En usted Hablar a la vida Que se pierden Hablar a la gente Que está perdida Cuando llegué a ese hogar Hablé con ese niño Que era homosexual Y Cristo lo libertó La familia entera Recibió a Cristo Y toda la familia Recibió a Cristo Toda esa familia Ahora Congregue en Ancón Gloria al Señor La gloria para Cristo En otra campaña preciosa Habían dos niños En el llamado Habían dos niños Que se abrazaban El mayor pedía Perdón al menor El menor de once años Tal vez Y el mayor de quince años Le decía Perdóname Perdóname Después que escuchó Todo el mensaje Ellos entendieron El mayor Había estado violando Al hermano menor Por años Había estado violando Al menor Pero ahí el Señor Los libertaba El mayor le decía Perdóname Perdóname Nunca más lo voy a hacer Perdóname Esos niños Congregan en canto grande Hay cuantas cosas Que contar Porque Cristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre La palabra de Dios Dice Lo vil Lo menospreciado Lo que no vale Lo desechado Para la sociedad Cristo Cristo Lo levanta Para su gloria Bendito es el Señor Y es necesario Hablar esto Mientras el día dure Que terrible El pecado De los padres Que vienen Sobre los hijos Ver cuantas madres Que lloran Hermano Fernando Mi hijo es homosexual Tiene cuatro años Tiene ocho años Tiene siete años ¿Por qué tanto homosexual? Usted se ha preguntado ¿Por qué tanto homosexual? En esta oportunidad Que estuve en Francia Fui al lugar De donde Dios Me sacó Del prostíbulo Más grande del mundo Poder en la sangre De Cristo Ese lugar Se llama en francés El Boat Boulogne El bosque de Boloña Es un bosque inmenso Donde ahí van homosexuales De toda nacionalidad Mujeres Prostitutas Lesbianas Fleteros Prostitutos Ahí En una degeneración Perversa Y la palabra de Dios Dice Que para este tiempo El castigo Será peor Que para Sodoma Y Gomorra Estando en ese lugar Daba gracias a Dios Dios permitió Llegar a ese bosque En estos meses Que viajé Y filmaba Todo ese lugar Y le decía Gracias Señor ¿De dónde me sacaste? Gracias Le decía Dios Porque yo pensé Que Dios Me había creado Homosexual Cuando es una mentira Del diablo Dios No te ha creado Homosexual Dios te creó Varón Varón y hembra No hay tercer sexo Es una mentira Del diablo Por eso Que le he dado Duro al diablo Le he dicho Diablo mentiroso Suelta esa vida Suelta ese hombre Suelta esa lesbiana Fuera En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El castigo Dice Será peor Que para Sodoma Y Gomorra Dios permitió Estar en este viaje En Israel Fue terrible Cuando yo llegué Hasta Sodoma Y Gomorra Es como un sueño Amados Es como un sueño Es como si no hubiera Estado allá Porque todo fue Tan maravilloso Y el día que llegué A Sodoma Y Gomorra Ver ese lugar Como está todo Destruido Ahí no hay Vegetación Igual le decía Dios Gracias Gracias Le decía Dios Porque alcancé Misericordia Pónganse de pie Un momento Pónganse de pie Un momento Agradezca a Dios Yo no sé De dónde Te sacó El Señor Yo no sé De dónde Te rescató Cristo Y tienes vergüenza Hablar de Cristo Ayer cuando fui A una peluquería De un homosexual Ayer me decía Y no te da vergüenza Hablar de tu vida Pasada ¿Cómo me va a dar vergüenza? Si yo no soy Homosexual Yo no soy Un borracho Era Era Como dice la palabra De Dios En primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 11 Si más Esto erais Algunos Pero ya habéis Sido lavados Ya habéis Sido santificados Todo aquel Que es santificado Agradezca al Señor Un momento Yo le doy Gracias a Dios Por este tiempo Precioso Es un tiempo Maravilloso Que Cristo Llegó a mí Yo no sabré Cómo agradecer A Cristo El día que me Hablaron del Evangelio No había Nadie en casa Yo no conocía Iglesia cristiana Más Yo nunca había visto A un homosexual Cambiado Pero no necesité Ser como Tomás Ver para creer Lo que yo hice Salí al jardín De la casa Y me postré Y le dije Dios No puedo más No puedo más Le decía Dios Ayúdame Por favor Cámbiame Ayúdame Le decía Eso es lo que le tienes Que decir al Señor El diablo Te ha arrastrado El diablo Que ya no quiere Que vengas De la iglesia Clama a Dios Dile Señor Ayúdame Ayúdame Desde ese día Que clamé a Dios Jehová Escuchó mi clamor Y Dios comenzó A cambiar mi vida Y nunca más Volví al pecado Siento asco Por el alcohol Asco por el pecado Eso es lo que tienes Que sentir Usted siente asco O eres atraído Por el pecado O eres atraído Por la discoteca O eres atraído Por el alcohol Por la droga Poder en la sangre De Cristo Este es tiempo Que le clames A Dios Este es tiempo Que te humilles Cristo viene En cualquier momento Yo no sé Si será esta tarde Yo no sé Si será en la noche Yo no lo sé Pero yo estoy preparado Usted está preparado Solo usted lo sabe Y el Señor Que el Señor Le bendiga grandemente Bendito sea el Señor Hermano Nuestro hermano Fernando A la edad de cuatro años No sé si fue a los ocho Un profesor de colegio Lo violó Cuando él vivía En la Oroya Con su familia A la edad de ocho añitos Un profesor de colegio Que tenía como 45 años Lo violó Y le puso Cinco soles encima Le dijo Tú no eres hombre Tú eres mujercita Y le desgració la vida Pero Cristo Lo resucitó un día El testimonio De nuestro hermano Lo que él está hablando Que Lo vamos a escuchar Va a regresar Va a volver Vamos a hacer una campaña Vamos a estar en la calle Vamos a pasar Por las calles Anunciando ¿Sabe por qué? Porque Estas son las señales Nosotros vemos A veces Hablo de nosotros Las personas Aún Común A veces Hay personas comunes Que no se relacionan mucho Con los homosexuales Ni con las lesbianas Hay algunos aún Que ponen un muro Y si son su familia A veces no los reciben Y no conocen La vida Corrompida Y degenerada Que llevan Por eso él decía Él decía A los médicos Ustedes no saben Lo que hay adentro De ellos Cuando ustedes Los operan Ustedes deben De ir a la cárcel Porque ustedes No saben Lo que están haciendo Pero todo eso Como mismo Decía el hermano Es para que se cumpla Lo que está escrito Y todo esto Será el principio De los dolores Las señales Antes del fin Usted dirá Pastor Pero toda la vida Ha habido homosexuales Toda la vida Ha habido lesbianas Si pero Para el tiempo Del fin Eso se va a multiplicar Y hoy Como dice Nuestro querido hermano Porque él está más Más al día De lo que está sucediendo Que se han Están sacando leyes La organización mundial De la salud Las naciones unidas Hermano Se están permitiendo leyes Donde se pueden casar Se pueden cambiar De sexo Eso Eso hermano Nos habla del fin Que a un niño De ocho años Lo operen Y a un niñito Le cambien El sexo Los médicos El papá La mamá Todos cambiándole De sexo A un niño De ocho años Que es eso hermano Es que ellos creen Sabe que pasa Mis hermanos Ellos creen Que no hay Oportunidad De cambio Ellos creen Que así nacieron Satanás Les metió En su cabeza Que así Así han nacido Así te hizo Dios Por eso que él decía Yo que hago Con esto A los dieciocho años Se operó Y se cortó Sus órganos Genitales Y fue El transexual Número 5 En el Perú Por la culpa De esos transexuales Que llegaron De Brasil Con tremendos cuerpos Con unos silicones Por todas partes Y como ellos ven eso Y quieren copiar eso Porque hermano Usted ve la televisión Ahora Y lo que más sale Lo que más sale Los programas Que más se ven Son los programas Corrompidos Son los programas Inmorales Ayer vi Un periódico En Lima Que decía Confirmado El 2012 Dice El fin del mundo Y si estás loco tú Están hablando tontería Los que hacen eso Para vender Pero de todas maneras Lo compré El periódico Y lo he tenido En mi mano Y adentro del periódico Le regalan Una página Pornográfica De dos personas Teniendo sexo Completamente Adentro del periódico Un regalo Y yo abro la página Y pum Caio una cochinada Esa metida ahí Y lo regalan A todo el Perú La televisión Y la radio Conforme lo dice Conforme lo dice la constitución Creen que después de la muerte No hay nada Entonces dicen Comamos y bebamos Porque mañana moriremos Tomen asiento hermano Yo hablaba con el hermano Fernando Doña Opari Póngase a pensar En una cosa Mire Yo le decía El hermano ¿Cómo eras tú? Yo tenía mi cabello Hasta acá El homosexual Que quiere ser mujer Porque quiere parecerse Lo que más pueda una mujer ¿Qué hace el homosexual? Se deja crecer ¿Qué? El cabello Ya no usa pantalón Usa falda ¿Por qué? Porque quiere parecer Lo más posible ¿A quién? A una mujer Usted no va a ver A un homosexual Que se va a cortar el pelo Así como me corto yo ¿Por qué? Porque eso no va con él Tiene que parecerse A una mujer Se deja crecer el cabello No se va a cortar el pelo chiquito Se va a poner pantalón Porque entonces Parecería más hombre Que mujer Pero el diablo Le dice a las mujeres Córtate el pelo Y ponte pantalón Contrario a lo que dice la palabra ¿Se le cuenta? ¿Entienden lo que le digo? O sea como el diablo Se ha encargado de desfigurar La palabra de Dios Y lanzarla hermano Y la gente hermano Trata de De copiar el estilo de vida De la sociedad Corrupta Corrompida Pero dentro de la sociedad No todos están así Hay personas Que visten con pudor Con decencia Pero como La Biblia dice Que antes de la venida De Cristo El mundo Se va a poner Como Sodoma y Gomorra El mundo Ya no una ciudad Sino el mundo Todos los países Todas las naciones Van a estar Con desfiles de homosexuales Con matrimonios de homosexuales Con adopción de niños Entre homosexuales y lesbianas El mundo Los programas de televisión Van a ser conducidos por homosexuales Van a sacar Por la luz Los matrimonios Entre homosexuales Y todo Va a llevar a eso ¿Cuál es la relación? Que tiene un homosexual No vamos a hablar de eso Pero si vamos A lo médico Eso es algo Anormal Ese es un foco infeccioso Ese es una desgracia Ese es un Pero mire, mire Sin embargo No, no, no Lo hacen No solamente lo hacen Sino que De una manera humana A un hombre Que quiere ser mujer Le cortan sus órganos Que es Donde Le cortan Voy a hablar claro Le cortan los testículos En los testículos hermano Donde se forman las hormonas Nuestro hermano Sin saber Por años No ha tenido Pues eso Y entonces Está todo sufriendo De situaciones Y cuando se da cuenta No tenía hormonas No tenía hormonas Hermano Dios todo lo hace perfecto No solamente Que Que corten No, no Dios todo lo hace perfecto A este niño A este niño Que le han cortado Y lo han operado Ahora le están poniendo Desde los 12 años Tratamiento hormonal Pero no es Solamente eso Por eso dice la Biblia En el principio Varón Y hembra Los creó Varón Y hembra Los creó Pero todo esto Es para que nosotros Podamos decir Oye hermano Lo que dice la Biblia Lo estamos viendo Los desfiles El día del orgullo El día del orgullo gay Es terrible El día del orgullo gay Salen militares Coroneles Comandantes Capitanes Sargentos Vestidos de mujer De mano por la calle Se hacen otros lugares Salen médicos Salen profesionales Sale gente De la política Y todos dicen Si soy gay Soy gay Dicen así Y hasta salen Homosexuales Religiosos Salen curas Y salen pastores Yo me impresioné Hace año Estaba con mi esposa En Puerto Rico Y una iglesia Una iglesia evangélica El pastor de la iglesia Era una lesbiana Era una mujer Vestida de hombre Con su esposa Otra mujer Era lo El pastor Y la pastora Eran lesbianas Los dos Las dos Todo eso hermano Habla Que Cristo viene Que Cristo viene Y hay una Hay una cantidad De gente Que se está presentando Hermano Al congreso Aquí en el Perú Que está llevando Una presión Para que acá En el Perú Se acepte El matrimonio Entre homosexuales Y hay algunos Políticos Que como saben Que hay mucho Homosexual Están diciendo Si votan por mi Entonces yo Los voy a favorecer Yo los voy a ayudar Yo voy a Solamente porque Les interesan Los votos Pero Nosotros no Nos vamos a quedar Callados Nosotros vamos A marchar Por la calle Vamos a decir Que Cristo Cambia a los Homosexuales Vamos a decir Que Cristo Cambia a las Lesbianas Pero esto Hermano De la Degeneración De deshonrar El cuerpo Esto no es Solamente Homosexuales Y lesbianas Sino que La degeneración Está de moda El adulterio Predica en la calle La fornicación Predica por televisión Y por todos Los programas Que hay Por eso Amigos y hermanos No se moleste Hermana No se amargue Hermanita Mire Usted Dese cuenta No vaya a ser Que usted Tenga un demonio De De concupiscencia Por eso Que usted Anda buscando Ropa Ceñida A su cuerpo Pantalones Apretados Minifalda No se da cuenta Que usted Lo que quiere Es exhibir Usted quiere Que todos le miren Eso mismo Sienten los homosexuales Quieren vestirse así Apretados Ponerse cosas acá Para caminar así Para que los hombres Le estén mirando Que cosa crees Que cuando tú Te pones ese pantalón Apretado Que crees Que te sales a la calle A caminar Y que cosa crees Que te están mirando Los hombres Te están mirando eso Que tú sabes Que Dios No quiere Que te estén mirando Se ponen Minifaldas Y las minifaldas Con una rajadura Encima Con una rajadura Y caminan Y se le ve la mitad De la piel No es que es la moda Que moda Ni que moda De mano Que las minifaldas Vayan a la playa Las tangas Los hilos Un hilo No es que son Ese bikini brasilero Con un hilo Y con las nalgas afuera Y hay hasta grupos De llamados cristianos Y personas que dicen Que creen en Dios Que andan en las playas Mostrando Hermano Yo le hago una pregunta A las mujeres Usted Usted se sacaría Su ropa Y andaría Con ropas interiores Caminando por la calle No pastor Voy a hablar más claro Perdónenme Porque yo no soy A mi me gusta hablar claro Hermano A mi me gusta hablar claro Usted andaría En calzón En calzones Y en sostén Por la calle Por la plaza de armas Camanearía con el calzón Así como usted sale De la ducha Con su ropa interior Usted saldría por la calle Caminando No pastor No lo había No Y como en la playa Te sacas todo No porque la otra Es ropa de baño Es la misma mentira Del diablo Es ropa interior Eso se llama Calzón y sostén Si o no No Y es más A veces la ropa de baño Es más chiquita Que el calzón Y entonces acá Que se cuidan Que no Que se jala la falda Y llega Llega a la playa Se queda calada Y encima Se tiran de panza Con esto para acá Y ustedes se tiran así Y hay unos enfermos Que están ahí No que es la moda No que es la moda Eso no es moda De mano Los cristianos Jamás Van a estar metidos En ese ambiente ¿Sabe por qué? Porque el cristiano Se siente ¿Cómo va a tener Una cristiana así? Porque hay algunos Algunos grupos cristianos Que cuando se bautizan El pastor dice Todas con ropa de baño Mañana bautizo Y entonces vienen Las hermanitas Con su ropa de baño Para que el pastor La bautice Y el pastor Con su tanga También él ¿Sabe qué habla eso? De degenero Pero aunque el mundo Está así Hay un pueblo Que vive Diferente Un día fui A un restaurante Con mi esposa Y entonces Se acercó Una chica Con una falda Bonita La chica Bien decente Con su cabello Largo Entonces dije ¿Qué va a servir esto? Y luego De una sopita Y ya Y entonces Le dije a mi esposa Parece que es cristiana Así por la forma Como está vestida Nada más señor Si nada más Ya ahí ven Y se voltea Y tenía una raya De acá Hasta acá Caminás Y mi esposa Me dice Mira Este poder Es Jesús Usted tiene que entender ¿Quién cree usted Que inventó El pantalón Para mujer? Un homosexual Hermano Un homosexual Inventó el pantalón De mujer Y ahora usted Se usa pantalón El pantalón Siempre fue una Prenda masculina Es como que mañana Salga Falda Para hombre ¿Usted qué piensa? Está loco El pastor Falda Falda Para hombre ¿Qué piensas? Falda Para hombre Yo no me lo puedo imaginar Yo al pastor Eufemio Con falda No me lo imagino Imagina usted Que venga el pastor Eufemio Con su falda Que venga el pastor Este de Raúl Vázquez Con su falda Con la pierna Esa pierna peluda Yo no me lo puedo imaginar ¿Usted se lo imagina? No se lo imagina Yo tampoco Me lo puedo imaginar Así Imagíneme a mí A mí con falda No me imagina No me imagina Pero lo que quiero decirle Es Lo que usted Le estoy llamando Es una locura ¿No? Así era Hace 50 años Imaginarse que una mujer Usara pantalón Esa era una locura Que las hermanas Usaran pantalón Esa era una locura Eso no cabía en la cabeza A nadie Pero apareció la moda Apareció Usted cree que antes ¿Usted cree que antes La gente vestía Esa ropa de baño No? La ropa de baño Hace 50 años Era un bombacho La ropa de baño Era manga larga Y hasta abajo Y hasta abajo Unos bombacho Escándalo En la televisión Nadie hablaba Nadie hablaba en doble sentido Ahora no Ahora no Ahora cuesta en chiste rojo La relación sexual Que solamente está para el matrimonio La han desfigurado Ahora salen En propagandas publicitarias Las mujeres desnudas Con los pechos afuera Con las piernas abiertas Con la botella de aceite Con el champú Besándose Haciendo con Todo ¿Sabe por qué? Porque se acerca El fin Se acerca El fin No es Por la película El 2012 Que la película ¿Qué es el 2012? ¿Ni qué es el 2012? Que que los mayas La Biblia dice Que va a venir el fin Y antes del fin Dice Ustedes van a ver Que se va a poner Como Sodoma Y como Gomorra El mundo está como Sodoma Y no vas a negarlo Quizás acá mismo ahorita Donde estamos ahorita acá Usted va a ver Que hay algunas mujeres Que después de escuchar Este mensaje Hasta vergüenza Le va a dar Pararse de la silla Porque justamente Ellas están así Así No te sientas mal Porque así vino mi mujer Mi esposa también A la iglesia Mi esposa llegó Con pantalón apretado Y con todo Cuando de repente El Espíritu Santo Le hizo sentir Ella estaba en la calle Y decía Me siento como que no tuviera Y entonces los hombres La miraban Y decía Hasta que ella dijo No Me voy a sacar esto Me lo voy a sacar Se la sacó Nunca más se volvió a poner Un pantalón Nadie se lo dijo Se lo dijo El Espíritu Santo Pero hay algunas personas Que escuchan hablar esto Escuchan hablar esto Y les entra por acá Y les sale por acá No les interesa Ellos no dicen No, a mí nadie me va a cambiar A mí nadie me va a cambiar Por eso hay un infierno Por eso hay un infierno Para los desobedientes No, pero por esto Me voy a ir al infierno No por eso Sino por esto Porque tu corazón Está sucio Porque si tú permites Que tu corazón Se limpie Tú vas a estar diferente Vas a sacar Vas a sacar ese complejo Vas a sacar esa concupiscencia Vas a sacar toda esa basura Que tiene acá adentro Un montón de hermanas Vienen y dicen Pastor Mi esposo me ha dicho ¿Por qué te vistes así? Como esa vieja Mírate que fea estás Ponte tu pantaloncito Ponte tu minifalda Ponte tu esto y lo otro Mentira del diablo ¿Sabe por qué? Porque ese hombre Está endemoniado Y lo que quiere No es que tú te vistas así Está buscando pretextos Aunque tú te vistas así Él se va a ir Y va a estar mirando Mujeres en la calle Le digo porque Igualito me pasó a mí A mí me mandaron Una foto de mi esposa Yo la dejé a mi esposa Con pantalón apretado Con su ropa mundana Con todas Así yo la dejé Con su peinado de Cleopatra Porque ella se cortaba el pelo Me acuerdo que se cortaba el pelo Era una bolita Y así Con su cerquillo acá Así era ella Su pantalón apretado Su polito chiquito Así era ella Y cuando ella se vestía así Yo era un hijo del diablo Por todas partes Haciendo cosas malas Pero un día me dijeron La gente La gente mala De mi propia familia Me dijeron Mira, mira La foto de María Rosa Mira cómo se viste ahora Y me enseñaron una foto Donde mi esposa Se había ido a una campaña Ica Una campaña evangelística Ica Y que había estado caminando Haciendo aire libre Con un montón de hermanos Y cuando me mandaron esa foto Y yo dije Este María Rosa Perdóneme que le diga Yo creo que Si hay alguien que se parece Al señor Recipán Acá soy yo Le vuelvo a decir Yo creo que si acá hay alguien Que se parece al señor Recipán Aquí soy yo Pero cuando uno está endemoniado Uno cree que no es así Hasta se le gusta Cholear a todo el mundo Que está con esos cholos Que con esos serranos Que con esos cholos Que qué vergüenza Que qué hace con tantos cholos Y me dijeron Mira la foto de María Rosa Con un montón de cholos Haciendo una marcha por la calle Con los zapatos Con tierra Ahí en el calor En Ica En la campaña que hubo en Ica Y cuando yo la miré Dije Este es María Rosa Esta cholita es María Rosa Que qué cosa Y me dijeron Para que veas Te vamos a mandar un video Me mandaron un video Como la gente Mírala María Rosa Mírala Obsérvala Obsérvala Y yo estaba con Con seis mundanos ahí Corrompidos ahí En Estados Unidos Y yo puse el video Me acuerdo Metí el video a ver Porque era un casé grandazo Lo metí ahí Y yo quería verla María Rosa En esa época no había Lo que hay ahora Y quería Espera y espera Espera y espera Hasta que la veo María Rosa Y la veo con el pelo Amarrado atrás Con una faldota Cuando la miré Yo me quedé así Y uno me decía Oye cuál es tu mujer Oye quién es tu esposa Y esto siempre Pásame Pásame el control Y me acuerdo Que retrocedo Y la pongo De nuevo despacito Y sale María Rosa Así Y yo Pausa Y María Rosa Se quedó así Y cuando ella Se queda así Congelada En la pantalla Se queda así Yo me acerqué Al televisor Y dije Oye que Así está mi esposa Mírala Me decían Oye Esa es tu esposa Yo vivía En una casa Con piscina Con jacuzzi Con gimnasio Con cancha de fulbito Una casa hermosa Tenía ocho cadenas De oro Me creía yo Este Ya Tú sabes lo que me creía Y ahora Que ella sea mi esposa Ella no encajaba conmigo No era para mí Ese era el complejo Del diablo Yo dije Eso no es para mí Estás loco Llamé por teléfono Le dije a su hermana Oye Marieta La estoy viendo aquí A María Rosa Que Yo no sé Que le ha pasado Pero yo no tengo la culpa Yo no voy a volver Con esa mujer Es horrible Tiene una falda Larga Horrible Se deja No, 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 no No tiene pintura No, no, no Nunca más voy a volver Con tu hermana Nunca más Nunca más Ella llamó por teléfono A su mamá Digo Oye mamá Que María Rosa Es una tonta Que ahora que Atila tiene plata Acá en Estados Unidos Y mira Ella se ha metido A esa religión Y yo Yo quien más quería Yo dije Uy ahora sí A comer pastel A comer lechón Arroz con atún Yo dije eso Entonces también llamé por teléfono Con el respeto que tiene mi esposa acá presente Llamé por teléfono a una mujer Y le dije ¿Sabes qué? Quiero que Que vengas a los Estados Unidos Y que vayas al Perú Y te ractes a mis hijos Y me los traigas a los Estados Unidos Porque con esa mujer Yo no vuelvo más Hijo Me dijo muy bien Porque esa persona Estaba conectada Con la mafia en Colombia Dime nomás Yo te lo llevo hasta Estados Unidos Ya leí Dame la dirección Y cuando me pidió la dirección Me acordé que se había mudado mi esposo Y dije Ya, ya Yo voy a averiguar la dirección Y te llamo Ya no pude llamar Dios intervino Y le digo esto ¿Sabe por qué hermana? Porque cuando el diablo Salió de mi vida Cuando los demonios se fueron Y yo me encuentro Con mi esposa Ahora en el aeropuerto Yo la veía hermosa Con esa falda que tenía Con su cabello largo La miraba tan dulce Tan bonita Yo dije Esa es María Rosa Esa muñeca que está ahí Esa preciosa que está ahí Será que va a cantar 500 grados de puro fuego Los antipoder Aleluya ¿Es que sabe que hermano? Cuando entra Cristo Entra la santidad Entra la pureza El corazón se te limpia Todo mira diferente Tu forma de hablar es distinta Tu forma de vestirte es diferente ¿Sabe por qué? Porque ahora quieres agradar Al que está arriba Y no a los hombres Bendito sea el nombre de Jesús Por supuesto que ya El hermano Fernando Ya predicó Y yo ya no voy a predicar nada Les debo el mensaje Porque ya Dios habló A través De nuestro querido hermano Bendito sea el nombre de Jesús Pero quiero Solamente que abran Ahí donde están sentados Nada más Quiero A ver acá Quiero que vean el libro de Job Capítulo 27 ¿Dónde están? Job Capítulo 27 Solamente ahí ¿Lo encontraron? Quiero que vean este versículo Escúchenme todos Job 27 Verso 3 Dice Que todo el tiempo Que mi alma Este ¿Dónde? En mí Y hay hálito de Dios En mis narices O sea Todo el tiempo Que mi alma Este En mí La Biblia habla Que nosotros Tenemos Un que Un Alma ¿Dónde está Esa alma Que tú tienes? Adentro ¿Me está escuchando? Cuando el alma Está atrapada En el pecado Cuando el alma No es libre Cuando el alma Está contaminada Cuando el alma Es candidata Al infierno Usted se va a dar cuenta Por lo que refleja Por fuera Dice la palabra El alma El alma que pecare Esa morirá El alma que peca Pero ves que el alma Está adentro Y entonces usted Con su cuerpo Peca Con su cuerpo Peca Y entonces usted Uno es borracho El otro es adúltero El otro es fornicario Otro es lujurioso Otro es mentiroso Otro es estafador Pero usted tiene Un alma adentro Y el que tiene El alma Que ya se la entregó A Dios Le gusta Lo de Dios Pero el que tiene El alma Contaminada Le gusta Lo malo Usted tiene que darse cuenta Quien tiene tu alma O la tiene Dios O la tiene el diablo Si tu todavía Quienes esa concupiscencia Y quieres vestirte así Y te gusta lo sucio Y solamente piensas En la pornografía En la inmoralidad Y tu mente Está cargada De cochinada y media Hermano Es porque tu alma Todavía No es libre Solamente Entra en el cielo Aquellos Aquellos Que han sido libres A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Quiero que vean El libro de Efesios Capítulo 2 Del libro de Efesios Ya terminé ¿Qué dice? Miren Y él os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros delitos ¿Y qué? Y pecados Él nos dio Vida El que peca El que peca Está aquí Muerto Y dice En los cuales Anduviste En otro Tiempo Siguiendo Siguiendo La corriente De este mundo La moda De este mundo La música De este mundo El estilo Sexual De este mundo La concupiscencia De este mundo La corriente De este mundo Conforme a quién Al príncipe De la potestad Del aire Ese es quién Ese es el diablo Ese es otro nombre Que tiene Satanás Que la gente Anda en el pecado Haciendo lo malo Conforme al príncipe De la potestad Del aire Y dice El espíritu Que ahora Opera En los hijos De Desobediencia Vea Los hijos De desobediencia O sea Los desobedientes Se les abre la puerta Se mete un espíritu Y hay un espíritu Que te lleva al pecado A lo malo A los úsos Dígame ¿Qué piensa usted Todo el día? Hay jóvenes Que todo el día Piensan en el sexo En la maña En el sexo Quieren entrar A la computadora Y estar hablando Con la chica Y todo el día Hablan de piernas Salen a la calle Están que le miran Las piernas Que le miran El pecho Que le miran La otra pierna Pasa alguien Mira por allá Pasa por allá Quieren ver una foto Quieren ver esto Quieren ver películas ¿Qué? ¿No te das cuenta? Que estás alimentándote De lo malo Le estás dando De comer a lo malo De lo malo Lo malo Lo malo Es como el que come El que come Por ejemplo Rocoto Rocoto Se enferma del estómago Si usted se mete Pornografía Sexo Sexo Maña Sexo Usted Usted va a reflejar eso Usted va a caminar así Su mirada No es pura Su mirada No es limpia Su forma de andar Todo Todo Te delata El que tiene a Cristo Le cambia La mirada El que tiene a Cristo Le cambia Su forma Bendito sea el nombre Del Señor Vea El verso 11 Efesios 2 11 Por tanto Acordados De que en otro tiempo Vosotros los gentiles Vosotros que en otro tiempo Estabas lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre de Cristo Mire usted Como una persona Cambia No importa Que tan lejos Te fuiste No importa Si llegaste a ser Un transexual Un homosexual Hermano Cristo te limpia Cristo te transforma Cristo te libera Cristo hace nueva Todas Las cosas A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Quiero que se pongan De pie Vean por favor Primera del Pedro Capítulo 1 Ahí donde está Lo tiene Sed santos Primera de Pedro Capítulo 1 Dice Por tanto Verso 13 Ceñid Los lomos De vuestro Entendimiento Entiende Entiende Seminos Lomos De vuestro Entendimiento Hermanos Nosotros hemos venido Hemos venido Aquí Porque queremos Que Dios nos bendiga Este año Quiero Yo tenía un mensaje Que no se los he pedido Predicar Que habla Del tiempo Y quiero Explicarles Esto De una manera Muy sencilla Nosotros A mi me da pena Hermano Por ejemplo Que un niño Saque un diploma Y el papá Y la mamá No tuvieron Tiempo Para estar Ya que su hijito Se graduó Si mi hijito Va a sacar Una diploma Yo corro Hermano Dejo todo Para estar con él En ese momento Delante de Dios Le digo Uno tiene que saber Cuáles son Estas prioridades A un hombre Un doctor Le decía Usted tiene que cuidarse Usted no puede estar Ya en ese tren Que tiene Usted no puede estar Trabajando Todo el día Y él le dice Lo siento doctor Pero es que Mi trabajo No puede esperar Es sumamente urgente Lo que yo hago Le dice Mire Usted tiene que cuidarse Cuide su salud Usted todavía Puede vivir Todavía Pero tiene que cuidarse Es que doctor Es que yo tengo que Trabajar así Porque tengo así Tengo que atender Tengo que ver mi casa Tengo que el cuidado De mis hijos Tengo que pagar esto Y lo otro Le estoy diciendo Que tiene que ¿Qué? Cuidarse Pero no hizo caso Lo que el doctor Le dijo Y a los ocho días Falleció Y falleció Y ese trabajo Que no podía Él dejarlo Ahora que murió Lo tiene que hacer Otro Porque él ya se murió La Biblia dice Trabaja Si trabaja Pero no solo Por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece Si algo Yo quiero enseñarle A la iglesia A partir de este primer año De este primer mes De este primer día Es que este Este año Aprendamos A valorar Y que contamine Conviértase En esa cosa En eso En eso Conviértase En un fariseo Un fariseo Es un exagerado No, no Eso yo no escucho No, no Yo no veo eso Bueno Hágalo así Hágalo así Y usted va a ver Que usted se va a cuidar De no permitirse Nada Hágalo Pero quiero decirles esto Un hombre Trabajaba Toda la semana Toda la semana Entonces Su esposa le decía Pero ni siquiera Te quedas con nosotros Un día Para conversar Con los chicos Dijiste que Mi único día De descanso Es el sábado Y el sábado A mí me gusta Estar con mis amigos Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Pero aunque sea Un sábado Que esté con nosotros Lo siento No puedo Un día Se puso a conversar Con un amigo Que le explicó Y le habló De la importancia De lo que era Saber Escoger Las prioridades Y valorar El tiempo Este hombre Hermano Le dijo Tú solamente Tienes los días Sábados Para tu familia Para tu familia No Si le dijo Bueno ¿Cuántos años Vive un hombre? La Biblia dice 70 Y hasta lo más Robusto ¿Qué dice? 80 La Biblia dice En el Salmo 90 Que el hombre Vive 70 años Y en lo más Robusto 80 Entre los 70 Y los 80 Pero por hablar De una edad Promedio 75 Este hombre dijo Hasta los 75 años Vive un hombre Promedio Promedio Si vive más Gloria a Dios Si vive menos Gloria a Dios Pero entonces El hombre dijo Bueno Si tú solamente Le das a tu familia Los sábados ¿Cuántos sábados Hay En 75 años? Porque si vas a vivir 75 años Y solamente Le das los sábados Entonces sacas ¿Cuántos sábados Hay en un año? 52 sábados Hay en un año 52 Por 75 Sale 3,900 Casas Entonces Él dijo Ya 3,900 ¿Y cuántos años Tienes? Ya tengo Tantos años Y entonces ¿Cuántos sábados Te quedan? Sacó la cuenta Y le quedaban Mil sábados Y yo digo ¿Sabes qué cosa Vas a hacer? Para que tengas Valor a lo que Estás haciendo Cómprate Le dice Mil Bolitas Mil canicas ¿Sabes lo que es una canica? Esas bolitas de vidrio Ya Él agarró Por decir algo Como esto Agarra esto por favor Sácame la foto Lo que está encima Lo que está encima Lo que está encima ¿Cómo lo que está encima Lo que está encima Esinkenlar La foto